Comenzamos con la batalla campal que se libra en Michoacán, donde las balacelas son infernales y hasta se habla de una guerra civil. Vamos a México, ahí se encuentra Iván Macías y por supuesto tiene también las imágenes. Que nadie se espante, es la orden que da el líder de las autodefensas cuando uno de sus hombres cae herido durante los combates en Nueva Italia, convertida en un pueblo sin Dios ni ley. La batalla que mantienen las autodefensas contra los caballeros templarios en Michoacán, ha desencadenado cruentos enfrentamientos en la zona de Tierra Caliente, al centro de México. Cerca de 100 vehículos atestados de hombres armados ingresaron a Nueva Italia, algunos como este camión sirvieron de barricada durante los tiroteos. Las autodefensas detuvieron a los policías de esta comunidad, acusándolos de estar vinculados con grupos rivales y todo frente a las cámaras de los medios de comunicación que registraban perplejos estas escenas. Ahora las autodefensas encaminan pueblo a pueblo a la ciudad de Apatzingán, tierra del origen de los caballeros templarios, donde se espera un enfrentamiento mayor. Las autoridades se limitaron a pedir ayuda al gobierno federal. Como gobernador del estado, reconozco que en los últimos días se han presentado acontecimientos de violencia que han afectado las condiciones de seguridad. Entre tanto, el gobierno federal convocó una reunión extraordinaria con las autoridades locales para definir cuál será su estrategia frente a la crítica situación que mantiene aterrorizada a la población. Los delincuentes deben recibir el trato que la ley dispone para ellos y en ese sentido no hay espacio alguno ni para la tolerancia ni para la complacencia. Ante las balaceras que ocurren a diario en Michoacán, paramédicos, socorristas y hasta bomberos han diseñado un programa para que la población civil sepa protegerse durante los enfrentamientos. Entre tanto, activistas de uno y otro bando han presionado a los ciudadanos para que se sumen a los grupos en conflicto. Desde Ciudad de México, Iván Macías, Primer Impacto. Gracias, Iván.